Sí, bueno, estamos en esta primera reunión con motivo de la seguridad para la próxima fiesta de la primavera, como todos los años, reunidos con todas las instituciones que participan, alrededor de 1.500 personas, entre policía, la gente de la municipalidad de las distintas áreas de seguridad, bueno, se encuentran bomberos, gente de la ERCEP, Defensa Civil de la provincia, FPA, todas las instituciones, no me quiero olvidar de ninguno, y Cruz Roja también, como para ver todas las cuestiones que hacen a la seguridad y tienen que ver no solamente en los controles, sino también en el mismo predio, en las inmediaciones, y también el área de salud, que es muy importante para que este evento sea como ya todos los años, ya es un clásico, y además que salga todo perfecto, ¿no? Sabemos que ese día se vive una primavera de cero alcohol, ¿cómo va a ser el control en ese sentido? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, al igual que todos los años, va a haber una veda alcohólica que va a comenzar desde el día sábado a los cero, hasta las dos de la mañana del día domingo, donde, bueno, los negocios no van a poder vender alcohol, los jóvenes no van a poder consumir alcohol, y, bueno, vamos a estar controlando, juntamente con la policía, de que se respete esta ordenanza, que es lo que hace que todos los años esta fiesta sea una fiesta segura. El no consumo de alcohol ya nos garantiza gran parte de la seguridad de este gran evento, ¿no? ¿Se va a realizar controles al ingreso de la ciudad, como se suele hacer? Sí, vamos a hacer controles en conjunto con la policía, en todos los ingresos a la ciudad, en el mismo predio, incluso a los chicos que se manejan con colectivos, también cuando desciendrán de los colectivos. Así que, bueno, la idea es que no traigan alcohol porque los van a retener, al alcohol no los van a poder consumir, ¿no es cierto? Esa es la idea y de esta manera la gran cantidad de jóvenes que nos visitan se pueda hacer una fiesta sin problemas, ¿no? Fuera de lo que es la veda, el operativo en general se va a desarrollar solo el 21, teniendo en cuenta que es un fin de semana, se va a extender más días. En realidad nosotros desde el área de seguridad del municipio, en conjunto con la policía, vamos a implementar un operativo que va a comenzar desde el día viernes a la noche y se va a extender hasta el día domingo, aproximadamente a las 8 de la mañana. Y seguramente, bueno, después tendremos los controles y las guardias permanentes en los distintos lugares de la ciudad, como así también en los balnearios. Incluso a esta veda alcohólica que estamos determinando en esta ciudad, se invita a localidades vecinas para que hagan lo mismo, lo cual en los últimos años hemos tenido la aceptación de otros municipios y eso nos ayuda también muchísimo a nosotros. ¿La zona de lo que es el parque de asistencia, van a estar cortadas las calles? Van a haber algunos cortes para poder darle seguridad a todos los peatones, que por lo general en las inmediaciones circulan por las calles, pero vamos a tener gente controlando el estacionamiento y también gente de tránsito haciendo los controles pertinentes.